Música ¡Ooooh! ¡Qué miedo! ¡Con el instrumento del domingo! ¡Tanque todo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, agarrado! ¡Para tuyo, papi! ¡Venga, abrido! ¡Cóltalo! ¡Bien! 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 ¡No puedo sacarte del borde! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Está empastado! Le va a Xochitl para matear, una figura de la cancha. ¡Guarda, guarda! 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 Y acá nos vamos a ver directamente el partido de Uncas, que tiene como figura el cabellón Mitchell. Tengo un jugador que me gusta mucho, muy habilidoso, Nico Castro. Está Darío The Door Time Foundry, Prensa de los Cardos. Willy con las 6. El lindo Willy. Ah, el doble en Madrid. El doble en Madrid. En Willy. Excelente el W. Mitchell. ¡Ahí va! ¡Muchas! Llevar, Michel. Se van preparando en cancha número uno, el Ombú versus también lo quita. ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas!